Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Regresará al escenario de la Casa de la Cultura de Morelia la temporada número 37 de la puesta escénica Don Juan Tenorio del escritor español José Zorrilla del 25 al 28 de octubre. Regresará al escenario de la Casa de la Cultura de Morelia. sino que de todas las actividades culturales que se avecinan, la apuesta de Don Juan Tenorio es una de las más significativas. En el marco de todas las actividades que vamos a presentar, esta fue una de las más importantes y las actividades que nos caracterizan y que cada año la vamos a conocer. Como parte de la temporada, la escena se presentará en Cuitseo, Marabatío, Zamora y en el lugar tradicional, Sintzunzan, y este año estará dedicada a Jesús Pérez Gallardo, actor recientemente fallecido y quien fuera fundador de la temporada de Don Juan Tenorio en 1977. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.